Luis Alberto Herrera nació en Montevideo el 22 de julio de 1873. Hijo de Juan José Herrera y Manuela Quevedo. Estudió en el Colegio Elvio Fernández y cuando vivió en Buenos Aires junto a su familia, asistió al Colegio Modelo de la Capital Porteña. Se recibió de abogado, fue diplomático, historiador, docente, escritor y periodista. En su juventud participó activamente en las revoluciones del Partido Nacional en los años 1896 y 97 y en 1904 en la Batalla de Massoyer junto a París o Sarabia. En 1905 fue electo diputado por Montevideo y ese año, junto a Carlos Roxlo, presentó el proyecto de ley para limitar la jornada laboral, lo que será el antecedente de la ley de las ocho horas. En 1908 contrajo matrimonio con Margarita Uriarte y tuvo a su hija María Hortencia. En 1910 asumió como secretario de actas del Honorable Directorio del Partido Nacional, órgano que integró y presidió a lo largo de su vida hasta sus últimos días. En 1915 fue electo diputado por el Departamento de Río Negro. En esos tiempos Herrera comienza a afianzarse como líder del herrerismo y la ciudadanía lo considera un verdadero caudillo. Estos serán años de una intensa actividad para Luis Alberto de Herrera. Si bien era un intelectual, tenía un arraigo muy peculiar con la gente de campaña, a quien conocía bien por haber compartido con ellos los tiempos de la Revolución. Su oratoria llana, accesible, utilizando también el humor en sus discursos, le permitían lograr una comunicación directa con la ciudadanía y esa era una característica muy personal que lo diferenciaba de los otros políticos de la época. Ejerció funciones diplomáticas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue diputado y senador en reiteradas ocasiones. Fue seis veces candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Trabajó como periodista en medios escritos desde 1893 en el diario El Nacional, La Democracia, El País y fue fundador y director desde 1931 del diario El Debate. Fue miembro de la Academia Nacional de Letras y fundador en el Río de la Plata del Revisionismo Histórico. Entre sus más de 30 obras se destacan la Revolución Francesa y Sudamérica y el Uruguay Internacional. Herrera también defendió al sector agropecuario. Fue consejero del primer Consejo Directivo de la Federación Rural, integrada por entidades rurales federadas, representantes de todos los pagos del Uruguay. En 1925, tras ganar las elecciones parciales por el Consejo Nacional de Administración, ocupó la presidencia de dicho órgano de integración colegiada con nueve miembros. Igualmente integró el Poder Ejecutivo como consejero nacional de gobierno entre los años 1955 y 1959. Fue un decidido defensor del americanismo, del neutralismo y en materia internacional, opuesto a toda forma de intervención en los asuntos internos de cada país. Luis Alberto Herrera dedicó su vida al servicio de la patria y nunca abandonó su actividad política. Fue el principal caudillo y conductor del Partido Nacional entre 1920 y 1959, año de su fallecimiento a los 85 años. Su legado permanece vigente y arraigado hasta nuestros días. El Partido Nacional se honra y enorgullece de contar al doctor Luis Alberto Herrera entre sus más destacadas figuras entrañablemente unida a la historia de Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!